Cientos de miles de iraníes marcharon este viernes en apoyo de la liberación de Palestina, en medio de los últimos choques en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Una gran multitud marchó por las calles de la capital iraní en los alrededores de la Universidad de Teherán, donde se corearon mensajes como «Recuperaremos Jerusalén» y «Jerusalén es la eterna capital de Palestina». Así se ha celebrado en Teherán el llamado Día de Al-Quds, establecido en 1979 por el Ayatollah Ruholah Khomeini, para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel, y que se conmemora el último viernes del mes sagrado de Ramadán. El presidente iraní y el ministro de Exteriores participaron en las marchas de la capital, mientras que el líder supremo de Irán pidió la liberación de Palestina en un comunicado. Irán ha recuperado esta conmemoración tras dos años de parón debido a la pandemia. Este año se produce tras un repunte de violencia en Palestina, donde desde finales de marzo varios ataques en territorio israelí se han saldado con 14 víctimas mortales. Este viernes mismo, una cuarentena de palestinos resultaron heridos durante nuevos choques con la policía israelí en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, algo que lleva sucediendo desde hace varias semanas.